Están dadas todas las condiciones para que los jueces, tanto de la Corte como de niveles inferiores, puedan actuar con absoluta independencia, cumpliendo la ley y aplicando la ley. Y en esa línea nosotros esperamos que se resuelvan todos los expedientes judiciales y que estos no dependan ni de una elección, ni de una presión, de ninguna circunstancia ajena a lo que sea el expediente y la aplicación de la ley. Aún habiendo designado dos jueces de la Corte, en este proceso la Corte pueda fallar con independencia, aún cuestiones en las que nosotros podemos disentir, no estar de acuerdo, y la Corte actúa con esta independencia, el gobierno cumple los fallos de la Corte. Me parece que esto es algo que también hemos ganado los argentinos con este gobierno y que es importante mantenerlo. Por primera vez en nuestro país tenemos exfuncionarios, tenemos empresarios y tenemos otras personas asociadas a hechos de corrupción que están condenados, incluso muchos con sentencias o con condenas firmes, que son los recursos extraordinarios denegados. Esto no había pasado nunca. Creo que si algún juez por el calor político quiere cambiar el criterio o en definitiva quiere quedar bien con algún sector, me parece que se equivoca, porque en definitiva todos nosotros debemos rendir cuentas ante la población. Creo que más allá de cómo se ha votado en las PASO, y nosotros creemos que se va a abrir una instancia de ballotage, pero más allá de esa circunstancia y que la gente pueda haber votado por una disconformidad con la situación económica que hemos atravesado los argentinos y que es producto de este círculo vicioso en el que hemos vivido tantos años, yo creo que la gente no está dispuesta a volver a un clima de impunidad que se vivió durante el kirchnerismo. El caso del vendedor ambulante que se le pidió que se identifique, después nos enteramos que tenía causas pedido de captura, que tenía denuncias por robo, y Victoria Donda, la diputada, salió a defenderlo y dijo, palabras más, palabras menos, que estaba en contra de estos procedimientos y que eran actitudes nazis. La verdad que la actuación de una fuerza de seguridad en el marco de un sistema democrático donde están dadas todas las garantías está muy lejos de esa aberración. Me parece una frase desafortunada. No me parece mal que si en algunas líneas de trenes que se verifican determinada cantidad de delitos por encima de lo normal y donde todos los pasajeros de esos trenes sufren determinados tipos de robos, de hurtos y otros delitos, se les pueda pedir documentos a las personas que viajan en ese tren, como se hace cuando uno viaja en avión. Me parece que es malo criticar en esto una actuación sana y responsable de la fuerza de seguridad. Nosotros podemos criticar abusos, se pueden investigar cuestiones que sean delictivas, pero me parece que esto tiene que ver con una convivencia pacífica de todos los argentinos y a ninguna persona le podría molestar esta situación.